Música Quiero poder contarte con mi alma Alegre a arriesgar a todo ese amor Que ya nació aquí en mi corazón Y que me asfixia ahora aquí en mi cama Quiero sentir otra vez mi piel en tu mano Y darte de caricias todo el cuerpo Sentiré como una vez que estoy volando Viviré como en mi cuento imaginado Y sentir aquí a tu lado el amor Como el día que de ti me enamoré Quiero vivir una historia de los dos El sueño de un hombre y una mujer Quiero contar una historia que nació Y entre dos mundos tan distintos Fue unir toda una vida que nos queda de vacío Y terminarme de aún tú a té Quiero saciar en mi corazón de ti Que por segundo mueres de locura Me cuesta recobrarte a mi cordura Porque tan solo tú me haces vivir Quiero tener mi princesa del cuento Encerrada en mi torre de cristal Decirte al oído lo que siento Forjar contigo un alegre final Y sentir aquí a tu lado el amor Como el día que de ti me enamoré Quiero vivir una historia de los dos El sueño de un hombre y una mujer Quiero contar una historia de los dos Quiero contar una historia de los dos Y entre dos mundos tan distintos De unir toda una vida que nos queda de vacío Y terminarme el día junto a ti Y sentir aquí a tu lado el amor Como el día que de ti me enamoré Quiero contar una historia de los dos 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 Gracias por ver el video